Un supuesto extorsionista en Ecuador terminó desmembrado al intentar encender un explosivo en la puerta de un negocio. Las imágenes les advierto que pueden resultar perturbadoras. El sujeto se bajó de este auto rojo y corrió hacia el negocio con la dinamita, pero cuando estaba prendiéndola, esta detonó en sus manos. Mírelo ahí, parte de su cuerpo pues salió volando mientras su cómplice huyó a toda velocidad sin detenerse. La policía dijo que fue imposible reconocer su cuerpo y confirmó que el dueño del local ya había recibido amenazas.